Transiciones Justas es precisamente el reto de cómo la transición va a ocurrir. La pregunta es cómo podemos hacer que esa ocurrencia no sea para seguir aumentando las brechas de la región más desigual del planeta, que es Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cómo se puede hacer para que cuando ocurran esas transiciones no hagas más ricos a los más ricos, más pobres a los más pobres, no sigas perjudicando a la gente que ya está perjudicada. Y eso requiere que nos sentemos todos a pensar y a construir. Bueno, seguimos aquí con Claxo TV en la posibilidad de ir hablando con diferentes referentes, en la importancia de poder entender esta lógica de las transiciones justas en este evento muy particular, pero que habla de temas evidentemente de una profundidad en el tiempo, pero con lógicas coyunturales también muy brutales. Obviamente, hablando de las transiciones justas, pensando en lógicas de coyuntura que van más allá de nuestra América, pero poniendo el ojo central en Latinoamérica y en el Caribe. Le damos la bienvenida a Carlos Patarroyo, él es el decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Muchas gracias, principio por recibirnos aquí en este espacio maravilloso, pero sobre todo felicitarlos por el gran evento que están llevando a cabo. Pues muchas gracias, Gustavo. Bienvenidos a la Universidad del Rosario. Para nosotros es un placer poder contar con Claxo, con Oxfam y con toda la gente que nos acompaña en estos talleres. Y bueno, y aparte de decir, son centro miembro de Claxo, y eso también indica la importancia que tiene la relación continua de generar este tipo de encuentros. Primero, si nos quieres contar un poco, digo, cómo fue el desarrollo hasta ahora, Transacciones Justas, que tiene como diferentes módulos, ¿no? Porque son las exposiciones, pero también los talleres. Si quieres contarnos un poco. Pues, digamos, creo que la idea del evento mismo es precisamente que no se quede solo en lo que muchas veces tristemente se quedan esos eventos académicos en los que escuchas a un experto hablar, el experto te dice lo que piensa y todo el mundo se va para su casa y como que no se construyó nada. Lo que queremos acá es tener la posibilidad de tener gente muy buena que trabaja no solo desde el mundo académico, gente que trabaja en sector real, en sector empresarial, tener conversatorios en donde se discuten las cosas, el público pueda participar y al mismo tiempo tener talleres que son talleres de co-construcción. Pues, lo que se nos viene con las tradiciones, las transiciones justas es precisamente el reto de cómo la transición va a ocurrir. La pregunta es cómo podemos hacer que esa ocurrencia no sea para seguir aumentando las brechas de la región más desigual del planeta, que es Latinoamérica y el Caribe. Entonces, cómo se puede hacer para que cuando ocurran esas transiciones, no hagas más ricos a los más ricos, más pobres a los más pobres, no sigas perjudicando a la gente que ya está perjudicada. Y eso requiere que nos sentemos todos a pensar y a construir. Y esa es la belleza de los talleres, sentarse a co-construir iniciativas. En ese sentido, Carlos, y yendo ya así a la temática, tú hablabas de las transiciones que se están llevando a cabo, digo, van pasando a medida que va pasando el tiempo, pero evidentemente en esa lógica vimos muchas veces que el sur termina pagando las consecuencias de las decisiones del norte, en muchas ocasiones relacionadas con lo medioambiental, lo energético, pero inclusive en muchos casos con lo político. ¿Cuáles piensas que son los ejes centrales hoy para poner en juego de la discusión de transiciones justas? Bueno, yo creo que son varios. Tal vez el primero es darle un poco el valor que tiene a lo que pone el sur en este tipo de procesos. Porque se piensa, nosotros siempre hemos sido, por ejemplo, económicamente vistos como quien pone la materia prima importa la materia laborada, ¿no? Y que la materia prima siempre es barata, siempre es... Y eso es despreciar un poco el valor que tiene el elemento fundamental. Sin eso no puedes hacer absolutamente nada. Y entonces empezar a reconocer eso un poco mejor, empezar a reconocer también el impacto que tiene este extractivismo desenfrenado que se está dando, porque hay un consumo importante de elementos, incluso para las energías renovables. Las energías renovables no acaban el extractivismo. De hecho, es una manera distinta de extractivismo que hay que saber manejar muy bien y hay que mirar eso cómo impacta, no solo ambientalmente, sino socialmente a las comunidades que están alrededor de eso. Yo creo que tener esa discusión muy clara, tener unas metas claras de hasta dónde podemos trazar unas líneas rojas y si no se consigue, no se consigue, pero dónde no podemos, digamos, seguir con esta actividad frenética de acabar con todo en pro de caminar. Yo creo que tener en mente cómo esto está afectando a las poblaciones en cuanto a la posibilidad de ser reconocido su trabajo adecuadamente. Cómo está afectando el medio ambiente esta política extractivista tan fuerte que estamos teniendo son dos sectores fundamentales. Y luego ya cómo reconoces el impacto que esto está teniendo en diversidad cultural, por ejemplo, porque estás en un mundo globalizado que quiere entrar en una dinámica económica, pero de todas maneras sigue habiendo. Nosotros acá tenemos un grupo maravilloso de comunidades indígenas en La Guajira y tú entras allá y se necesita, es el sitio ideal para poner energía eólica. Pero vas a negociar con ellos y ellos tienen toda la razón en decir, a mí eso no me interesa, a mí me interesa que me respeten mi relación con el medio ambiente. Y eso es una discusión que muchas veces la empresa no está lista para tener porque no entiende la otra manera de pensar. Y eso implica que hay que hacer un trabajo grande de conocernos para podernos escuchar. Pensaba, Carlos, mientras te escuchaba, digo, entonces la importancia de, si no se tiene en cuenta la interculturalidad, si no se tiene en cuenta las poblaciones, digo, viene como de hecho que supuestamente la innovación, el futuro, tiene un único camino. Lo que podríamos pensar entonces es que hay múltiples caminos con diversidades muy grandes y que si no son tenidas en cuenta, inclusive podemos ir al fracaso de la lógica de la humanidad. Pues yo creo que lo pones muy bien. Estoy de acuerdo. Hay varios caminos y sobre todo hay que empezar a pensar en cómo se construye valor compartido porque estamos en una lógica en lo que hay algo que es valioso como si fuera la única moneda de cambio. Llámese el dinero, llámese la energía, llámese el petróleo, llámese lo que tú lo quieras llamar, como si fuera lo único valioso. Y tenemos que entender que para muchas otras comunidades el valor está en otras cosas, está en la relación con la tierra, está en la tranquilidad, está en el aire limpio, cómo podemos hacer que todos logremos un valor compartido, una construcción compartida de valor en donde todos salgamos ganando y no en estos juegos de suma cero, en donde pues gano solo si tú terminas condenado. Entonces yo creo que sí, hay que entender que hay muchos caminos, no hay solo uno, hay muchos, pero eso requiere un esfuerzo grande, ¿no? De diálogo, de comprensión, de abrir la mente. Y en esos caminos múltiples, ¿qué es lo que está sumando a esa interpretación de diversidad el nuevo gobierno colombiano? Bueno, yo creo que bastante, yo creo que bastante porque es un gobierno que empieza pisando fuerte, diciendo nosotros tenemos que ser escuchados. Cambiando un poco una dinámica, Colombia siempre ha tenido una fama de ser como un poco el aliado de los Estados Unidos en Sudamérica, de seguir como las políticas estadounidenses y lo que ha hecho este nuevo gobierno ha sido, un segundo, nosotros tenemos una voz y esa voz tiene que ser escuchada. No es romper relaciones, no es declararse en rebeldía, pero es un poco defender que aquí también hay unos intereses que tienen que ser. Y eso es un paso fundamental, es un paso grande. Vamos a ver qué tan fuerte puede ser escuchada esa voz, vamos a ver qué tanto, qué tanta receptividad hay cerca de ella, pero lo mínimo es que te sientes a decir, un segundo, yo no estoy aquí para seguir tendencias únicamente, yo estoy aquí también porque yo tengo unas necesidades y tengo una voz. Eso me parece fundamental. En ese sentido, hemos visto en varios lugares de Latinoamérica donde gobiernos con signo político diferente a las lógicas más conservadoras que había antes, inician con planes de trabajo, vimos dos etapas muy diferenciadas, una más al principio de los 2000 y una nueva era de gobiernos marcados, llamémoslo, perdón, digo en la lógica del progresismo, digo perdón porque posiblemente podría tener más acepciones posibles para ponerlo en ese lugar, pero también hemos visto que la disputa de poder no siempre está necesariamente el poder real en el triunfo gubernamental. En Colombia, ese eje entre triunfo gubernamental y poder, ¿también está tan distanciado o podría distanciarse ahora con un gobierno que no necesariamente mire más a los sectores poderosos que al resto de la población? Bueno, yo creo que hay una distancia grande también aquí. Aquí tú puedes tener, por supuesto, haber ganado las elecciones, pero tienes también unos grupos políticos muy consolidados, de muy vieja data, que tienen muchos seguidores y todo el juego está en cuál es esa negociación que tú empiezas a hacer con ellos, ¿no? En el Congreso, que empiezas a ver con las distintas bancadas para ver cómo puedes, digamos, satisfacer intereses de otras poblaciones sin traicionar los tuyos propios. Y yo creo que en eso se ha empezado con el pie derecho. Yo creo que ha habido una buena apertura al diálogo. Yo creo que el hecho de que el presidente se haya sentado ya en dos ocasiones a hablar con quién era el líder de la derecha colombiana muestra que no estamos en cuestiones de revanchas y de odio, sino hablemos y negociemos. Yo creo que ese es el paso correcto. Falta mucho. Este es un gobierno, de todas maneras, que propuso en campaña cambios estructurales e importantes en muchas áreas a la vez. En salud, una reforma tributaria grandísima, una reforma agraria enorme. Y estas son cosas que a un solo gobierno, a un solo proyecto de estos, le hubiera quedado difícil. Este gobierno quiere hacerlas todas en uno solo. Va a estar muy complicado, va a necesitar mucho apoyo, pero yo creo que los pasos que se están dando son los pasos correctos. En ese camino vemos lo que en Argentina llamaron la grieta, en otros lugares también, que son diferencias políticas que parecen estar en un marco casi irreconciliable. El otro día veíamos una imagen muy perturbadora desde el punto de vista público, que era una marcha en la cual una mujer decía barbaridades con respecto a la vicepresidenta colombiana, pero inclusive también enmarcando a las poblaciones afro en el mundo del delito. Barbaridades de todo tipo que inclusive parece que ni siquiera vale la pena reproducir para no dar más espacio a ese tipo de barbaridades. Pero digo, me planteo y te traigo el planteo aquí. Digo, ¿existe posibilidad de reconciliar cuando hay posturas que tienen ese, digo, que realmente parecen salidas de hace doscientos, trescientos años, ni siquiera cincuenta años en algunos casos, no? Digo, que están tan alejadas inclusive de la lógica democrática, de la convivencia social más básica. Yo soy optimista en este tipo de asuntos. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que lo primero que hay que hacer es visibilizar estas posiciones, no negarlas. El hecho de que existan, reconocer que este es un problema, que esto no es un hecho aislado. Esta mujer se hizo famosa porque fue capturada en video diciendo lo que decía, pero es representante de muchas otras personas que piensan igual. Y ya una vez empiezas a visibilizar ese problema, entonces hay que empezar a bajarle un poco a la desinformación. Buena parte de las marchas que tuvimos en contra del gobierno venían alimentadas por desinformación de lo que va a pasar cuando no tenemos, por ejemplo, textos claros, todavía no estaban de reforma tributaria, de reforma al sistema de salud, de... salen especulaciones. O sea, la fake news hacen su caldo. Hacen su caldo, por supuesto, y aquí abundan también. Entonces hay que aprender a batallar todo eso, pero yo creo que este ha sido un país muy resiliente en muchas, cosas, ha vivido y ha sabido salir adelante. Yo tengo toda la fe de que, bien manejado, por supuesto, que estas diferencias se pueden reconciliar eventualmente. Carlos, en ese sentido, y te llevo a otro tema que tiene que ver con la coyuntura, pero con la historia reciente colombiana y ya de hace mucho tiempo, que tiene que ver con el proceso de paz. Digo, evidentemente, vemos un movimiento muy interesante con respecto a lo que puede llegar a suceder ahí, con la intención de abrir un nuevo proceso de paz que incorpore a más gente. ¿Cómo se trabaja con esas heridas sociales de la memoria social? Digo, ¿cómo se trabaja y cómo interpretas estas nuevas posibilidades? Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender con el proceso de paz colombiano es que es un proceso muy sui generis, ¿no? Es un proceso que se hace en medio de la guerra, en primer lugar. Estás haciendo un proceso de negociación con uno de los grupos subversivos, pero pues había otros, ¿no? No había un alto el fuego total, las negociaciones se estaban dando por fuera del país. Bueno, hay una historia larga respecto de esto. Lo segundo que había que entender es que mucha gente pensó que la firma de los acuerdos de La Habana era como la finalización del problema y es, a duras penas, el primer paso. Lo que negocias ahí es ver cómo se acaban o cómo se disminuyen esas diferencias sociales, esas desigualdades que dieron origen al problema de violencia que tiene Colombia hoy en día y en eso el camino duro quedaba ahora después del acuerdo. Eso fue tristemente lo que se desarticuló un poco. Se hicieron unos avances, pero como que ese impulso se perdió. Yo miré con mucha preocupación que la siguiente campaña presidencial ya no hablaba de paz, hablaba de corrupción. En vez de coger la batuta de decir, bueno, sí hay que trabajarle por años, ¿no? Yo creo que es en un buen norte que el actual gobierno pone nuevamente esa paz como algo absolutamente necesario y ojalá sea de no sé cuántos gobiernos que tengan que venir porque esto es una solución que se tiene que demorar tiempo y que requiere mucho trabajo. Pero en ese sentido me parece que está bien incluir otros actores, aprender de la experiencia. Aquí ha habido varios procesos. El proceso del actual presidente, por ejemplo, estuvo en un grupo supersivo que era el M-19 con el que hubo también varios intentos. Hubo un proceso, hubo una reivindicación para volver a la sociedad y participar en política con sus errores, con sus aciertos. Y yo creo que eso es muy importante que lo hagamos. Colombia sigue viviendo estos intentos de hacer paz en medio de la guerra también y eso es bastante complicado, pero cada vez se va aprendiendo más, cada vez se va aprendiendo más y vamos entendiendo mejor cómo debemos actuar. Yo soy optimista al respecto también. Carlos, hay algunos países de América del Sur, digo, que tuvieron más identificación, será por lo político, será por la cercanía, que estaban como más acercados a una línea. Colombia mantuvo como su línea política, Chile también, más ligado hacia la derecha y la centro-derecha en muchos casos. ¿Sentís que con este cambio político Colombia se acerca al resto de nuestra América, por lo menos a los sectores más enmarcados en el progresismo, y que puede ser una línea más de largo plazo? ¿O podría, o si las cosas no se barajan bien, pueden ser procesos muy breves en el tiempo? Pues yo creo que ese es precisamente el problema. En este momento, primero es muy temprano para decirlo, este es un gobierno que está por cumplir sus 100 días, eso es poquísimo para poder juzgar hacia dónde van las cosas. Sí es verdad que por toda esa tradición que ha tenido este país históricamente, hay mucha gente esperando el fracaso y que está en primera línea para cantar, lo advertí, lo dije, lo pronostiqué en el momento en el que cualquier cosa falle, y por eso este gobierno tiene tanta responsabilidad. A mí me ha llamado bastante la atención que si bien el discurso en campaña del actual gobierno era un discurso que se alejaba de las líneas tradicionales, tampoco era necesariamente un discurso que intentaba destruir lo construido y que muchas veces lo han pintado así, con algo de desinformación. Entonces en ese sentido me parece que es una buena línea que yo creo que nos acerca un poco al resto de Sudamérica, nosotros éramos vistos por el resto de Sudamérica como una pequeña isla de los Estados Unidos aquí, eso es terrible, entonces yo creo que ese acercamiento nos conviene mucho a todos y es un paso en la dirección correcta, pero estoy enteramente contigo, cualquier error se va a pagar increíblemente caro y puede, si se cometen suficientes, puede significar que esto sea una aventura muy efímera en la historia política del país. Carlos, vimos una cosa muy maravillosa, así como primero te plantee ciertas distancias con América del Sur, vimos una cercanía en el momento de esas juventudes saliendo a las calles, en las protestas, en diferentes lugares, pero creo que focalizando principalmente en Cali, pero que también se dieron en Chile con las protestas del 2019 y que fue una referencia muy importante a nivel latinoamericano. ¿Cuál entiendes que es el valor de las juventudes en el proceso colombiano, tanto de cambio político como de paz? Mira, yo creo que es enorme, es enorme, lo que nosotros hemos vivido y se ha vuelto un fenómeno a ser estudiado. Muchas universidades, nosotros entre ellas, hemos armado observatorios de entender qué es lo que piensan y quieren los jóvenes, porque cuando decidieron movilizarse, movieron al país entero. Fue impresionante la fuerza que tenían ellos y los estudios lo que nos han mostrado es una crisis institucional muy grande, muy grande. Son jóvenes que no creen en el sistema judicial, no creen en el sistema policial, le creen todavía mucho a la academia, eso sí, le creen mucho a la academia y es gente que desea participar en política. Entonces eso es lo que nos muestra es, bueno, ¿dónde están las líneas de acción? Porque no es participar de que me lanzo, es, bueno, ¿cómo te vas a formar para participar en política? ¿Qué vas a estudiar para participar en política? ¿Cuál va a ser tu interpretación de la historia de este país para poder participar en política? ¿Y cuál es el riesgo en el marco de la antipolítica? Porque la antipolítica en la extrema derecha, hemos visto casos, digo, en varios países, de Latinoamérica, sea como candidatos o inclusive llegando a ser primeros mandatarios, que plantean un juego de la antipolítica dentro de la política, ¿no? Digo, ¿hay un riesgo también en eso? Yo ese no lo veo tan patente, yo sí veo una sed de cambio, ¿no? Y si viste la campaña presidencial en Colombia, era, todo el mundo hablaba de cambio de alguna manera o intentaba vender la idea de cambio porque lo que está clamando la juventud es un cambio. En ese sentido siempre se corre un poco ese riesgo de que el cambio se piense como esta cosa radical y que hay que irse pues al lado absolutamente opuesto, pero yo creo que lo que están buscando es uno de los temas que más, 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 más les preocupa a los jóvenes es, uno, futuro laboral, aquí en todas partes sostenibilidad ambiental, ya no saben cuál va a ser el futuro de este planeta, son jóvenes que son muy escépticos acerca de si quieren o no quieren tener hijos porque no saben cuál es el mundo que le van a alegar a sus hijos y corrupción, están hastiados de la corrupción. Y entonces cuando hablan de cambio están pensando en estas tres cosas particularmente, mira que no están desmontando el sistema, lo que quieren hacer es, bueno, queremos acciones concretas acerca de estos tres temas, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y en eso me parece que la intención es la correcta, me preocuparía mucho más que hubiera como una apatía, como eso ya no funciona, estos sistemas para qué, que ciertamente la hay, eso lo miden las encuestas, pero el hecho de que ellos quieran ser los protagonistas de eso me da una muy buena indicación de que hay un futuro que, hombre, hay que ser cuidadoso, pero que promete. Carlos, te agradecemos enormemente, felicitaciones por la realización de este evento, y bueno, y también es muy interesante poder encontrarnos con integrantes de la red de Claxo, porque en definitiva, digo, son los que densifican, los que le dan valor a las construcciones del Consejo Latinoamericano, así que siempre es un placer cruzarse personalmente y verse y poder intercambiar ideas, y bueno, te seguiremos molestando en términos de poder interpretar algunas de las cuestiones que pasan en nuestra América. Gustavo, muchísimas gracias a Claxo, enormemente agradecido, es un placer para nosotros tenerlos aquí en la Universidad del Rosario.